Fue llevado al matadero Como cordero a dar su vida Humillado, azotado y acusado Su inocencia fue su pecado Todo por amor, amor de verdad De ese amor con que me amo primero En la cruz, en la cruz Él sufría por la humanidad Todo por amor, amor de verdad De ese amor con que nos amo primero El matadero Como cordero a dar su vida Humillado, azotado y acusado Su inocencia fue su pecado Todo por amor, amor de verdad De ese amor con que me amo primero En la cruz, en la cruz Él sufría por la humanidad Todo por amor, amor de verdad De ese amor con que nos amo primero 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 De ese amor con que nos amo primero